Exactamente esa reivindicación. Yo creo que en nuestro modelo de España y dentro de eso las autonomías no pueden ser una barrera para que los ciudadanos dejen de beneficiarse de determinadas cosas que objetivamente son buenas. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que haya ciudadanos de otras comunidades autónomas, que somos limítrofes, Madrid y Segovia, en este caso a que los ciudadanos de Segovia se puedan beneficiar también, en algunos casos, sobre todo de pueblos que están muy cerca de Madrid, y de atención sanitaria en Madrid, y viceversa, y también del transporte público. Y en este sentido yo tuve oportunidad de firmar el convenio con el presidente Juan Vicente Herrera hace unas pocas semanas. Creo que es un avance importante porque va a suponer, sin duda alguna, para los jóvenes de hasta 26 años que se desplazan a Madrid a estudiar o a trabajar. Es un ahorro importante, pero creo que todavía tenemos que dar un paso más. Vamos a trabajar, yo voy a trabajar como presidenta de la Comunidad de Madrid y sobre todo como miembro también del Partido Popular, con mi compañero del Partido Popular, Juan Vicente Herrera, para poder hacer extensivo ese abono de transporte joven. A mí lo que me gustaría es que encontremos la fórmula para poderlo hacer extensivo también a todos los jóvenes que se desplazan diariamente desde Segovia a Madrid, y que puedan hacerlo en las mismas condiciones que el resto de los jóvenes en toda la Comunidad de Madrid. Es decir, con una tarifa plana de 20 euros y que ese coste lo podamos asumir las administraciones. Vamos a trabajar en ese sentido y yo espero y estoy segura de que lo vamos a conseguir a lo largo de la legislatura. Las cosas, evidentemente yo creo que lo que es la relación personal, la interlocución, el trato, que tiene que existir siempre el diálogo, por supuesto, entre todas las administraciones, es algo que efectivamente no debería de ser novedad. Y no solamente eso, sino el ser capaz de llegar a acuerdos entre partidos diferentes, pensando por encima de ideologías en el bien de la ciudadanía. Las administraciones tenemos la obligación de entendernos si somos de diferentes partidos y también si somos del mismo, que a veces las discrepancias se producen también entre administraciones gobernadas por el mismo partido. Yo creo que todos los que estamos en política tenemos la obligación de entendernos cuando lo que está en juego es el bienestar de los ciudadanos. Y en este sentido, a mí me gustaría que efectivamente fotos como esa fueran lo normal, lo frecuente y lo habitual. Yo desde luego por mi parte creo en el entendimiento, creo en la buena relación, por encima de las discrepancias políticas y afortunadamente la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, también cree. Y pienso que juntas vamos a poder tomar acuerdos importantes que van a beneficiar a los ciudadanos, que en definitiva es de lo que se trata.